El responsable del área de vialidad en Chignahuapan, Jonathan Cardona, informa acerca de lo que tienen que hacer aquellos conductores que son infraccionados por incurrir en una falta vial y deja algunas recomendaciones para evitar ser sancionados. ¿Qué es la tesorería? El tema más tarde, bueno, tenemos la facilidad de contactar al encargado para que nos pueda apoyar ahí con el cobro de las infracciones. Es inmediata, en el momento que se cubre la sanción, pues es inmediata la entrega de la prenda. Pues el uno por uno se sigue respetando, seguimos trabajando en eso, en el tema de ceder el paso, del respeto al peatón. Entonces se le hace la invitación a la ciudadanía también de que nos apoye con el tema del uno por uno, precisamente para mantener un orden. El programa de casco seguro es permanente, 100% permanente, no tenemos cambios en el tema de casco seguro. Hemos estado teniendo buenos resultados acerca del tema de motociclistas y pues la invitación, como siempre a los ciudadanos del municipio, es que pues ya están las calles señaladas, se respete el señalamiento adecuado, respeten su sentido, que tengamos ahí la conciencia de utilizar las vías alternas que te lleven a tu destino, pues obviamente evitando un poco el centro. Pues hasta el momento pues vamos bien, hay que respetar a nuestro turista, hay que pues recibirlo con los brazos abiertos.